Om Shanti, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, saludos cordiales desde Barcelona. Gracias por seguirnos una vez más en esta actividad que ahora vamos a comenzar. Y como sabéis, todas estas actividades online que promueve Brahma Kumaris tiene como objetivo realizar un cambio personal a través del autoconocimiento y de la meditación Raya Yoga. El tema que vamos a tratar hoy es empoderar al alma, algo muy importante para nuestro día a día. Y para ello vamos a ilustrar con una frase que dice cuando un obstáculo se presenta en tu camino no te pongas a llorar sino que supéralo. Eso es realmente algo que debería ser así. Cuando realmente tenemos esa fortaleza y ese poder interior pues somos capaces de superar los desafíos que se nos van presentando día a día. Pero cuando nos sentimos débiles, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos sentimos débiles lo que ocurre es que entramos en el llanto, ese llanto que dice la frase, pero a otro nivel. Podemos entrar en el lamento, entramos en la queja. Son todas esas formas de mostrar nuestra impotencia ante esa situación que tenemos delante y a poderla superar. Y no hay ni siquiera qué decir cuando nos sentimos débiles, qué tipo de decisiones tomamos. Claro, cuando estamos débiles realmente no tenemos claridad y las decisiones que tomamos generalmente no son las mejores, por decir que generalmente son equivocadas. Y entonces eso es a donde nos lleva. Nos lleva seguramente a obtener unos resultados que no son los que pretendíamos inicialmente. Y posiblemente esos resultados nos lleven a una espiral autodestructiva. Por tanto, ¿cómo podemos conseguir poder interior para no tener que pasar por ese suplicio? La forma de conseguir poder interior es desarrollando nuestra espiritualidad, tomando la responsabilidad de ese cambio personal para hacer ese puente entre lo exterior y lo interior y desarrollar todo eso bueno que hay en mí, que está dentro y que posiblemente desconozco. Pero para eso tengo que experimentar. Esto es lo que hacen los científicos. Entran en el laboratorio, que es lo que yo os aconsejo, entrar en ese laboratorio interior y empezar a experimentar. Seguramente descubriremos cosas que ni siquiera pensábamos que estaban ahí. Y realmente cuando encuentro todo eso y genero ese poder en mí, es posible que cosas que parecían imposibles se lleguen a dar. Por tanto, no perder nunca la esperanza, no pensar que yo no puedo cambiar. Estamos en un mundo cambiante. Todo está cambiando continuamente. ¿Cómo va a ser posible que yo no pueda cambiar? No puede ser, seguro que yo puedo cambiar. Entonces, cuando yo junto esa combinación de positividad y de perseverancia para conseguir ese cambio, realmente se hace posible aquello que parecía inicialmente imposible. Hay una historia que en este aspecto me gusta mucho, que es un campesino, quizá la conozcáis, un campesino tenía un burro ya un poco viejo y se cayó dentro de un pozo seco que tenía. Entonces empezó a llorar el burro porque se había caído en el pozo y no podía salir y el campesino fue a rescatarlo y vio que solo no podía. Entonces pidió ayuda en el pueblo y todos sus amigos intentaron sacarlo, pero nada, no podían. La boca era demasiada pequeña, no había forma de maniobrar, el burro pesaba mucho y además no paraba de quejarse. Así que el campesino decidió que como el burro ya era mayor y el pozo estaba seco, pues que lo taparían con arena. Entonces les pidió ayuda y empezaron a echar paladas de arena. El burro cada vez lloraba más y con más intensidad, pero en un momento dejó de llorar y se notaba mucha calma y mucha tranquilidad ahí dentro del pozo. Entonces el campesino se preguntó qué debe estar pasando y se asomaron todos a mirar al pozo. Y entonces se dieron cuenta que a cada palada que le tiraban de tierra el burro se sacudía, la tiraba al fondo y la utilizaba como plataforma para ir subiendo de forma que cada palada de tierra que caía pues la utilizaba para ir subiendo y tomando altura. Así que al rato de ir echando arena el burro salió del pozo pues tranquilamente. Bueno, esta es una historia que quizá nos muestra que ante las situaciones y las adversidades que puedan venir a la vida lo que tenemos que hacer es sacudirnos y aprovechar su energía para hacernos más fuerte en realidad y que es posible y que es posible. Pero como os decía si nos quedamos llorando pues al final ese problema quedaremos pues enterrados y no podremos salir de ese pozo donde podamos haber caído. Bueno, hay otra cosa también importante y es la diferencia que existe entre fortaleza y dureza. Muchas personas piensan que construyéndose una coraza de dureza pues ya se pueden defender ante las situaciones y las circunstancias y las relaciones. Pero esa coraza está basada en la dureza y la dureza es una cualidad que sabemos que está asociada con la fragilidad. Sabéis que el material más duro que existe en la tierra es el diamante pero a la vez es el más frágil porque si recibe un golpe se rompe. Y entonces ¿qué es lo que ocurre? Que sí, ponemos esa coraza pero que es una coraza que también está construida en base al ego y a la arrogancia. o sea es una coraza que en realidad no tiene dentro está vacía no tiene no hay una fortaleza en ella y entonces cuando recibe un golpe que sería un golpe de la vida y se rompe ¿qué es lo que hay dentro? Dentro no hay nada solamente todo está vacío y entonces ese vacío hace que mi sentido de la vida cuando se rompe esa coraza se quede vacío no tenga sentido en mi vida y entonces me hundo yo eso es lo que le pasan a muchas personas que parecen así muy duras muy fuertes entre comillas pero que cuando les viene un golpe en la vida se hunden no saben y no saben salir de de esa situación entonces por eso es tan importante desarrollar ese poder interior entonces ese poder interior por otra parte si lo si lo construimos en base a desarrollar por ejemplo nuestras cualidades las cualidades del alma eso hará que se entretejan unos hilos y creen un tapiz interior que realmente sí que nos proteja nos proteja de toda la negatividad para que no pueda entrar solo solo dejar entrar aquello que pueda ser bueno y valioso y que deje salir lo mejor de nosotros mismos vamos a ver como diferentes cualidades que generalmente tiene ese tipo de de tapiz entonces una de las cualidades es que los hilos están están colocados de forma muy tupida para que pueda filtrar bien la negatividad que no pueda entrar la negatividad que solo deje pasar aquello que es valioso y noble y que deje salir también lo más lo más benévolo de nosotros por otro lado también es importante que ese tapiz sea flexible para que cuando vengan pues alguna tormenta o algún vendaval a nuestra vida se pueda adaptar se pueda mover con facilidad y no se rasgue y no se rompa también cada hilo debemos pensar que es importante igual que cada ladrillo en una pared es importante y si quitamos ladrillos realmente estamos debilitando la pared si no están todos los hilos colocados en su sitio y cada uno como digo es tan importante como otro son los que crean la fortaleza de ese tapiz otra otra cuestión también es que cada hilo está en el lugar preciso y en el sitio adecuado para que realmente creen esa malla y ese filtro porque si están dispuestos de cualquier forma pues no lo conseguirían otra de las cualidades también de ese tapiz es que no hay hilos que sobran todos los todos los que hilos que hay son los necesarios los suficientes para darle la consistencia que necesita para que no lo haga más pesado sino que lo hace lo hace muy liviano muy ligero porque está con lo indispensable pero con lo suficiente para que cree esa esa fortaleza bueno estas son algunas de las cualidades que debería tener ese tapiz y ese tapiz lo vamos construyendo en base a nutrir pues como he dicho esas cualidades y nos vamos haciendo poderosos hay también algunas formas de realmente de comprobar si nuestra fortaleza interior es es suficiente o no lo es entonces vamos a ver delante de las situaciones diferentes respuestas que podemos tener por ejemplo el que es fuerte normalmente es calmado y tranquilo y el que es débil es agitado y constantemente se está quejando era una una de las características que ya salieron pero también el que es fuerte sabe cambiar y transformar fácilmente no tiene que hacer grandes esfuerzos sin embargo el que es débil siempre se está quejando por cualquier cosa el que es fuerte también permite y deja ser deja que las cosas sean las acepta las entiende las comprende las acoge y en cambio el que es débil el que es débil siempre pone límites y controla todo porque no quiere que se le escape nada aun cuando sabiendo que es imposible que podamos controlarlo todo siempre algo se va se va a escapar pero basa en su seguridad en intentar controlar todo también el que es fuerte el que es fuerte puede doblarse sin quebrarse sin partirse en cambio el que es débil normalmente es rígido y como decía esa coraza cuando viene cuando viene algún golpe pues se puede romper la rigidez que tiene hace que se pueda romper con facilidad también el que es fuerte distingue las situaciones y crea de forma natural sin tener que hacer mucho esfuerzo en cambio el que es débil le falta claridad y duda de todo no sabe lo que hacer y constantemente tiene dudas que además las dudas lo que nos hacen también es debilitarlo debilitarnos más el que es fuerte también sabe perdonar y sabe y sabe aceptar pues los errores de los demás pero también los propios errores los sabe transformar y para eso sabe perdonar y en cambio el que es débil siempre mantiene pues como ese rencor ese resentimiento lo tiene ahí guardado sin saber que eso al final es una atadura con las situaciones o con las personas también el que es fuerte generalmente fluye con facilidad con las situaciones no no se atasca y en cambio el que es débil siempre se está bloqueando a la mínima a la mínima se atasca con una cosa con otra cuando no es una cosa es otra se suele decir habitualmente son esas personas que de una piedra hacen una montaña en cambio los que son fuertes de una montaña hacen una piedra hacen algo sencillo y por último también otra de las características es que el que es fuerte sabe compartir y dar sin esperar nada porque su confianza está en su propia fortaleza y en cambio el que es débil siempre tiene expectativas y espera recibir algo que le compense en eso que él ha ofrecido bueno estas son algunas de las características que podemos observar por un lado y por otro lado también son algunas de las señales o las pruebas que yo puedo tener para saber si realmente he desarrollado esa fortaleza o todavía estoy débil bueno como hemos dicho la práctica de la meditación es algo que nos va a ayudar no solamente a fortalecer esas cualidades del alma que nos van a dar ese poder interior no solamente eso sino que también la meditación nos va a permitir que podamos abrir nuestro corazón a la luz del amor de Dios para que ese amor nos nutre nos llene nos potencie y nos acompañe en ese camino de cada vez hacernos más fuertes por mucho poder que tengamos al final siempre hay alguna fuga siempre tenemos esa necesidad de tener esa conexión con algo superior para mantener esa energía y ese poder interior y en esa conexión se van a desarrollar esos poderes internos del alma que son la introversión que son el poder de soltar o de empaquetar que son el poder de la tolerancia el poder de amoldarse de ser flexible el poder de distinguir o de discernir el poder de juzgar o de tomar decisiones el poder de afrontar y el poder de cooperar estos son poderes que automáticamente el alma va tomando y se va llenando de ellos y además son poderes que nos van a ayudar a poner toda esa espiritualidad todo ese trabajo interior que estamos haciendo van a servir como puente para llevarlos a la práctica son a veces digo como una caja de herramientas en las cuales en un momento cogemos una cogemos otra depende de la situación por eso el poder más importante de todos es el de discernir porque es el que nos dice o el que nos hace saber que en cierta situación que es la herramienta cuál es el poder que debemos utilizar o no eso es lo que nos dice muy bien pues para para completar un poco esta pequeña explicación vamos a hacer un ejercicio para tomar conciencia para tomar ese poder interior desarrollar esa fortaleza que hay en nosotros y para eso lo que vamos a hacer es adoptar una postura cómoda allí en el lugar que estemos no importa cuál pero sí que es importante que esa postura sea una postura digna digna quiere decir que sea cómoda por un lado pero por otro lado nos permita mantenernos alertas y atentos y atentos a las situaciones a los momentos así que vamos a tomar esa postura normalmente vamos a poner la espalda recta los hombros estirados como si un hilo estirara de nuestra cabeza esa es la postura de mayor dignidad el cuerpo debe permanecer cómodo y relajado pero también atento a las instrucciones de la mente y de los propios sentimientos así que ahora vamos a utilizar nuestra respiración para que nos ayude a enfocar nuestra energía hacia el interior pero también nos ayude a concentrar nuestros pensamientos así que respiramos profundamente y suavemente eso es inspiro y exhalo lentamente con plena atención a cada respiro inspiro y exhalo muy suavemente con plena atención observando como el aire va entrando y saliendo de nuestros pulmones como si fueran las olas del mar que vienen y se van que vienen y se van aprovecho cada inspiración para seguir la dirección del aire y así voy adquiriendo un estado introvertido voy experimentando un silencio muy dulce y profundo voy creando una distancia entre el movimiento de la acción y la quietud interior silenciosa y calmada tranquila tranquila y serena me siento como un observador desapegado un observador de mí mismo un observador neutral y estable llevo mi atención a la energía que surge de mi mente y que observo como me siento que es lo que estoy pensando ahora y sea lo que fuere no intento juzgar ni analizarlo solo lo observo con neutralidad aquello que pienso o siento lo acepto como mi propia creación y lo dejo marchar libremente sin oposición y de forma paciente y tranquila voy permitiendo que mis pensamientos se conviertan en pensamientos calmados y dulces en pensamientos del ser original que soy yo como mi propia creación Decoro mi mente y mi corazón con estos pensamientos Soy un alma brillante y única Soy un alma que irradia luz en la oscuridad Soy como un faro que orienta y dirige a los barcos a un lugar seguro Soy un alma que esparce la fragancia de todas las virtudes Soy una flor viviente en el jardín de Dios Soy un alma originalmente pura y clara Soy un alma elevada y resplandeciente Siempre alegre y sonriente Como un bebé divino, satisfecho y contento Eso es lo que soy yo Desde el silencio Puedo captar el secreto profundo y sutil De cómo se hallan en mí Todos los poderes Todas las virtudes Están ahí Latentes en mi interior Apunto Solo esperando A que yo las utilice Soy un ser pacífico y humilde Un ser inmerso En un oasis de paz Soy un ser liviano y ligero Mi naturaleza espiritual Mi naturaleza espiritual es la luz Una energía que no pesa Ni arrastra carga alguna Soy un ser paciente Soy un ser paciente Dulce y muy, muy calmado Un ser que acepta y comprende Fluyendo libremente En el río de la vida Soy un ser que tiene un respeto profundo Hacia el papel que cada uno representa En esta gran obra eterna de la vida Desde la calma y la quietud Puedo observar con claridad Sin temor a equivocarme Cuál es Cuál es realmente La necesidad de cada momento Tomando las decisiones más oportunas Las decisiones más idóneas Soy un ser fiel y solidario A través de cada uno A través de cada uno A través de cada uno A través de mis sentimientos Querida de cada uno A través de cada uno Este sentimiento genera una visión de mí mismo y de los demás, de nuestra forma divina, la esencia del alma. Mi esencia es divina e igual que la del Creador. Siento la conexión de un amor eterno con Dios, como una suave y cálida corriente. Su energía pura me lleva más allá, más allá de la atracción de la gravedad de este mundo físico, más allá de cualquier atadura. Me lleva hacia un espacio sagrado de silencio y pureza, un espacio envuelto en una luz sutil. El hogar del alma, el hogar donde el alma puede descansar y recobrar su fortaleza original. En ese plano de conciencia puedo recargar mi corazón. Con la energía más benevolente, con la energía de Dios. Conecto con la mirada que Dios tiene de mí. Y veo mi cuerpo de luz totalmente limpio, transparente y claro. Me experimento combinado con la luz de Dios, fundido en su amor incondicional. Y durante unos instantes, permanezco sumergido en esa quietud, en esa silenciosa inmensidad. Recargándome, restaurando al alma en su estado original, de fortaleza, de poder interior, de pureza y perfección. Amén. 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 Absorto en la luz del amor de Dios, permito que su energía llene todo mi ser de paz, de amor, de poder, hasta alcanzar la plenitud en el silencio, en la quietud. Amén. Amén. Cuando me siento pleno, me siento calmado y feliz. Me siento libre, totalmente libre y puedo desarrollar la experiencia de lo que realmente soy. Más allá de aquello que me perturba, más allá de cualquier tormenta en la profundidad del océano, solo hay calma y quietud, pero también fortaleza y valor. Amén. 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 Soy un ser único. Soy un ser poderoso y elevado Me tomo el tiempo que necesite para llenarme totalmente Y suelto todo aquel lastre que me impida avanzar Llenándome de poder interior En la quietud En el silencio En la dicha Cuando crea que es el momento de la vida Poco a poco Tan suavemente Como cuando abandoné El mundo de la acción Y de las relaciones Voy volviendo a él Pero ahora Sintiéndome lleno Con el poder interior Esa fortaleza Que me capacita A compartir Lo mejor que hay en mí Pero también A mirar a los demás En su forma divina En su forma de luz Om Om Shanti Muy bien Pues Al final Esto es una decisión Es una elección Yo puedo quizá optar Por no hacer nada Soy libre en realidad Para poder Hacerlo Pero si no hago nada Tampoco nada Cambiará en mi vida Así que si yo espero Algo mejor En mi vida Tendré que dar Pues como Ese paso Aunque Muchas veces Entiendo Que es difícil Salir Como de esa zona De confort Y lo justificamos Y nos excusamos En realidad Cuando delante De alguna situación Digo O no puedo O es muy difícil O es muy complicado Todas estas expresiones Me alejan De que realmente Ese empeño Que yo pueda tener En conseguir algo Pueda resultar Victorioso Todo eso Son como obstáculos Que yo mismo Me estoy poniendo Así que Cuando yo cambio En ese aspecto Y me permito Me doy Una oportunidad Para ver Si hay Otras perspectivas Otras posibilidades Y realmente Me lleno De ese poder interior Veré que Si que es cierto Muchas veces A veces intentamos Cambiar a las personas Y a las situaciones Pero No es posible Y en otras ocasiones En vez de cambiarlas Intentamos controlar Para mantener Las arraigas Pero tampoco es posible Casi Casi Todos nuestros empeños En esas campañas Están Abocadas Al fracaso Seguro que Tenéis Muchas situaciones Que os habéis encontrado Así Por tanto Vale la pena Hacer Ese esfuerzo Tomarse Ese tiempo Que en realidad Es una inversión Hacia uno mismo Entrar en En ese laboratorio Interior Y empezar Pues con los tubos De ensayos ¿No? A mezclar esto Con aquello Y ver Realmente Lo que ocurre Lo que pasa Porque Luego Como ya digo Quizá Las personas Que tengo alrededor No van a cambiar Quizá Las situaciones No van a cambiar Pero mi vivencia Mi percepción De las situaciones Mis reacciones Delante de las situaciones Mi tendencia Sea realmente De estar más conectado Con Con la calma Con la tranquilidad Con el amor Con la felicidad Con todas estas cosas No con la agitación No con la desconfianza No con la inseguridad No con la incerteza No con todas estas cosas Que realmente Nos debilitan Y Hacen que nos sintamos En definitiva mal Y nos sintamos infelices En realidad Todos queremos ser felices Pero cada uno Coge El camino Que quiere coger Y a veces Esos caminos Nos llevan A una felicidad Ficticia Bueno Cada uno Sabrá Lo que hacer Pero realmente Cuando el alma Se llena de poder Nuestra vivencia Física Nuestra vivencia En las acciones Y en las relaciones Es totalmente diferente Bueno Lo podéis comprobar Esto es algo Muy práctico Muy bien Pues Entonces Nos vemos En la próxima ocasión Que no será muy tarde Quizá dentro de dos semanas Pues hasta la próxima Om Shanti Y Vamos a ver